Hola simples mortales, nosotros somos Mago Rey Y les contaremos la historia del titán de la creación Cronos Él es el hijo menor de Urano Destinado para derrocarlo Él fue condenado junto a sus hermanos A pasar toda su vida castigado Oh, Urano les temía Pues él vio con sus poderes una horrible profecía Oh, por eso los encierra En el tártaro profundo, en el centro de la tierra Cronos Fue liberado La madre tierra decidió ayudarlo Cronos Toma un regalo Con esta arma podrás enfrentarlo Le tendieron una trampa a Urano Para luego castrar al bastardo Sangre tiña al cielo Le han cortado el miembro Se oye su dolor por todo el universo Oh, oh, oh Ha nacido Amplodita La diosa del amor y la belleza infinita Oh, oh, oh Todos son liberados Excepto a todos los cíclopes que dejan encerrados Cronos Cronos Ha enloquecido Porque es tu padre Tal vez lo maldijo Cronos Hay un peligro La cofe se mía en uno de tus hijos Cronos No te puedes comer a nuestros hijos Los amamos Dijo su hermana y esposa Rhea Pues entonces crearé en mi estómago Una misión eterna Donde los mantendré por siempre encerrados Y a salvo Oh, oh, oh Se ha tragado a sus hijos Pero el último se salva Por su madre se ha escondido Oh, oh, oh El chico ya ha crecido Y él enfrentará a su padre Para cumplir su destino Cronos Fue intoxicado Y el joven Zeus Salva a sus hermanos Cronos Es desafiado Tintano, maquia Guerra de mil años Oh, oh, oh A los cíclopes libera Y a unos seres de cien brazos Con sus cincuenta cabezas Oh, oh, oh La guerra ya es perdido Y ahora mismo te arrodillas Aquí enfrente de tus hijos Cronos Se ha arrodillado Y se uno atraviesa con un rayo Cronos Te ha derrotado Y ahora a tus hijos Toma la del mando Cronos Es encerrado En un gran pozo Junto a sus hermanos Cronos Hasta ha aprendido Que nunca es bueno Comerte a tus hijos Cronos